Hola a todos, yo soy Oliver Real con otro videotutorial de After Effects y si, estamos en la máquina del tiempo y estamos aquí con un After Effects CS3 y es que me acaban de preguntar, ¿qué pasaba con el efecto Timecode y cómo podían quitarle el fondo negro en una versión CS3? y es que, por ejemplo, aquí tengo este video, vamos aquí a Efectos es en Texto, Timecode o Código de Tiempo aquí vemos cómo podemos cambiar el texto, el tamaño del texto, posición del texto pero la cuestión es que en las versiones más recientes de After Effects por ejemplo, aquí esta es una versión 6, pero lo probé en una versión 6 de 5.5 y, pues, sí se puede modificar el fondo por ejemplo, tenemos aquí el mismo video vemos aquí a Efectos, Texto, Timecode o Código de Tiempo aquí, en esta versión, vemos cómo sí podemos cambiar lo que es el Box vemos cómo se puede quitar o se puede cambiar de color inclusive la opacidad de todo el elemento se puede modificar pero, en esta versión CS3 no, no tenemos esos comandos entonces, vamos a ver cómo podemos quitarle este pequeño fondo negro al efecto de Timecode para poder utilizarlo en estas versiones antiguas de After Effects es un poco trucado, pero, bueno, se puede hacer primero, por ejemplo, hay que ver que el video donde lo vamos a aplicar, en este caso, dura casi 10 segundos entonces, vamos a crear una composición igual que este video que es NTSC de B 720 x 486 no, es NTSC de B, aquí está 720 x 480 con un pixel 0.9 en mi caso es 2997 si fuera otro formato, bueno, lo configuran con otro formato y dura 10 segundos ok, vamos a llamarlo a esta comp vacía aceptar tenemos aquí una composición vacía bueno, esta composición vamos a meterla en otra composición así tenemos pues básicamente un espacio vacío pero tenemos aquí un elemento ¿por qué tenemos que hacer esto? porque si nosotros aquí no tenemos nada entonces no podemos aplicar el efecto porque no tenemos nada aquí por eso lo que hacemos es tener una composición vacía la metemos en otra composición y entonces aquí ya tenemos un elemento al cual podemos aplicarle ese efecto pero sigue estando vacío entonces aquí esta composición vamos a efecto texto código de tiempo o text timecode y aquí vamos a aplicarle otro efecto vamos aquí a keying y bueno aquí está en español y recuerden si tienen After Effects en español van a estar separados lo que son los efectos CC que los va a mostrar en inglés de los efectos normales que van a estar en español vamos a buscar lo que es el luma kei normalmente si la versión es en inglés lo encuentran aquí en keying aquí va a estar luma kei pero como no es un efecto CC entonces vamos aquí a clave dentro de clave en lugar de ser luma kei es clave de luminancia entonces si lo tienen en inglés lo van a encontrar en keying luma kei si lo tienen en español es aquí en clave clave de luminancia ok aquí lo que vamos a hacer es decirle tipo de incrustación eliminar el más oscuro esto vamos a pasarlo a 1 vemos como inmediatamente el color negro bueno o la parte negra se elimina vamos a ajustar aquí también un poco el suavizado y un poco aquí ok vemos como tenemos ya una numeración corre esta numeración y ahora esta comp vacía 2 vamos a traerla aquí a este video vamos a quitarle el efecto que le pusimos vamos a desactivarlo y aquí ya tenemos nuestro timecode con un fondo transparente obviamente para modificarlo tenemos que modificarlo aquí ¿por qué tenemos que hacer todo esto? bueno porque vamos a ocultar ese timecode y vamos a activarlo si nosotros aquí aplicamos ese efecto de luma kei vamos aquí a efecto clave clave de luminancia si aquí empezamos a trabajar con este efecto vamos a afectar también al video no únicamente aquí a este efecto por ejemplo si aquí empezamos a subir los valores vemos como en este efecto no se modifica nada y si se empieza a alterar lo que es nuestra imagen vemos como si afectamos una parte del efecto pero afectamos también a toda la imagen por eso necesitamos aplicar este efecto donde únicamente tengamos este otro efecto de código de tiempo por eso tenemos que crear una composición vacía colocarla en otra composición y aquí colocarle el efecto aquí vemos como si funciona y luego esta composición la llevamos aquí al video vamos a quitarle los efectos y aquí pues ya tenemos un código de tiempo sin fondo y vemos que trabaja correctamente bueno eso responde a la pregunta que me habían hecho hace un momento aquí está el tutorial para explicarlo no lo explico por twitter porque era un poco complicado entonces grabo el tutorial ven que pues únicamente hay que dar un par de vueltas pero se puede hacer en esta versión CS3 espero que les sirva yo soy Oliver Real y nos vemos en otro tip o tutorial reciban un gran saludo un gran saludo